Este domingo, en esta semana, las nuevas inversiones del gobierno y el sector privado están generando un auge en la industria de la construcción. Nuevas construcciones verticales, carreteras y obras de infraestructura que cambiarán el rostro de la ciudad de Managua. Managua es una ciudad que ha crecido mucho, necesita concentrarse un poco y el hecho de poder hacer edificios de multiniveles, familiares, oficinas y comercios, va a simplificar el tema de los servicios de barcotos. Los desafíos pendientes de la educación al inicio del año escolar. Los papás tienen que llegar temprano a la aula de clase y dejar la mochilita del niño porque si no el niño se queda sin aula, sin pupitre. Un estudio de Funides expone el déficit de calidad en el sistema educativo. Mejorar la cobertura del preescolar, mejorar la infraestructura de las escuelas. Estos dos elementos cuestan bastante plata en términos de presupuesto, pero creemos que sí puede, se puede lograr. El amor en tiempos de las redes sociales. Me hará aceptado en el Facebook a mi novio, ha sido la mejor decisión de mi vida. La historia de parejas que se conocieron a través de Facebook y Twitter. Nos conocimos por medio de Twitter. Yo tuiteaba desde 2008, más o menos. Él era uno de mis seguidores, yo también lo seguía. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.